No, no puede ser que estés tan asustada Pensando en el mañana porque hoy sea un día gris No permitas que esta brisa apague tu sonrisa Porque tú no tienes la culpa de lo que te ha hecho sufrir Pero tienes la llave de un bonito porvenir Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame lo que te pasa, tienes abierta mi casa Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame lo que te duele, quiero rescatarte Y de ir, y de ir Y de ir, y de ir No, no puede ser que estés tan encogida Cabreada con la vida porque hoy Has vuelto a caer Levántate un segundo Y enfrentate a este mundo Porque tú no tienes la culpa de lo que te ha hecho sufrir Pero tienes la llave de un bonito porvenir Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame lo que te pasa, tienes abierta mi casa Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame lo que te duele, quiero rescatarte Y de ir, y de ir, y de ir Nada vale tanto como una sonrisa Todo tiene un lado bueno, agárralo Agárralo No te dejes arrastrar por la desdicha Si ahora estás abajo, mira al cielo Y sube, 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 sube De un tirón Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame lo que te pasa, tienes abierta mi casa Cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame lo que te duele, quiero rescatarte Y de ir, y de ir Cuéntame, cuéntame, cuéntame de tu vida Cuéntame, cuéntame, cuéntame de tu vida Y de ir